Este fin de semana, bueno, vamos a presentar la preparación de los chicos durante todo este tiempo de los talleres instrumentales del Colegio Mecenas. ¿En qué consiste eso? Bueno, los talleres instrumentales consisten en la práctica de instrumentos como ser guitarra, teclado, bajo, batería y canto, la ejecución vocal. Y me decía fuera de cámara que son talleres abiertos a la comunidad. Sí, son abiertos a la comunidad, sí hay un límite de edad en sí para cada cupo, para cada nivel. ¿Por ejemplo? Tenemos el primero de guitarra, es de chicos de 6 a 11 años y después de guitarra para los más grandes de 12 a 18 años. ¿Otro instrumento? Después tenemos teclado que sí es abierto, las clases son dos veces por semana y se da teclado, bajo, guitarra, canto y batería. ¿Quién no se ha inscripto todavía puede hacerlo o ya están cerrados los cupos? Bueno, sí puede hacerlo, puede acercarse acá al colegio o al Instituto Mecenas que está por 9 de julio y inscribirse. Habla con los secretarios y ya, las inscribe. ¿Por qué inscribirse en uno de estos talleres? ¿Cuál es la ventaja? Y bueno, podemos acá recrear una cantidad de cosas, podemos recrear lo que es el arte, los chicos pueden disfrutar lo que es de la música, poder hacer las canciones que más les gusta, poder ejecutar en un instrumento, expresarse de otra forma diferente. ¿Algo más que quieras agregar a manera de cierre de esta nota? Y bueno, miren, nosotros lo que hacemos siempre con los chicos es prepararnos para un concierto, una presentación. No se les está enseñando para que sean músicos profesionales, sí, pero para que puedan disfrutar y poder compartir eso que ellos estudian, eso que ellos aprenden, poder compartir con la comunidad. ¿Ya hay fecha cierta para esa presentación? Todavía no estamos organizando con los chicos, ellos mismos son los que van organizando sus conciertos y yo los apoyo nomás. ¡Gracias!